El maestro está forjado de convicción, entereza, confianza y sacrificio. Además de estar rodeado de un centro de conocimientos que explota al más mínimo suspiro del alumno. Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, personas del público y de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sincero reconocimiento a las y los maestros de México y en particular a los de nuestro Estado. Por el Día del Maestro, que se conmemora mañana 15 de mayo. Felicitamos desde luego a los diputados que son maestras y maestros. Diputada Blanca Margarita, diputado Marco Antonio, diputado José Luis, quienes eligieron como profesión una de las más nobles y bellas, porque implica el deseo de servir a los demás. Haciendo un poco de historia, el Día del Maestro se instituyó en México en 1917, durante el periodo presidencial de Venustiano Carranza, quien publicó el decreto por el que se declaró oficialmente el 15 de mayo como el Día del Maestro. Al año siguiente, es decir, en 1918, se realizó la primera conmemoración de tan importante celebración. El Día del Maestro es el día en que celebramos a quienes con profunda convicción de servir a los demás, dedican su vida a educar y formar a la niñez y juventud de México, pero también a todo aquel que vea en la educación un motor de superación y crecimiento personal y social. Las y los maestros son los profesionales de la educación, cuya función es la formación, enseñanza y aprendizaje de las generaciones de niños y jóvenes. La labor que desempeñan los maestros es permanente y su trabajo tiene como insumo principal el conocimiento. Pero también, los maestros forman parte para la vida, de ahí la grandeza de su profesión. Todo aquel que se dedique a la docencia sabe que es una hermosa actividad de servicio. La labor de las y los maestros favorece el desarrollo de las capacidades, aptitudes y habilidades del educando que inciden en la formación del ciudadano. El maestro es formador, contribuye a la superación personal y a la construcción de una mejor sociedad. El maestro, gestor de conocimientos, lucha contra la ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo. El ejercicio de la profesión magisterial no es fácil. De ahí, que quienes han decidido ejercer la noble tarea de ser maestros, sean merecedores del mayor de los reconocimientos. Debemos destacar a aquellos maestros que con vocación de enseñar imparten sus conocimientos en condiciones desfavorables y les decimos que esas circunstancias enartecen aún más su deseo de servir. En Guanajuato, seguimos avanzando en la educación gracias al trabajo conjunto de maestras y maestros, padres de familia, alumnos y autoridades educativas. En el programa de gobierno 2012-2018, se ha puesto énfasis en la educación como uno de los ejes principales de la administración estatal, en donde la participación de los maestros es profundamente significativa y contribuye a la mejora de la calidad educativa en el Estado. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reconocemos la incansable labor de las maestras y maestros. Reiteramos el compromiso que tenemos con ustedes y con la educación. Los felicitamos en su día y destacamos el ejemplo positivo que ustedes realizan día con día en beneficio de toda la sociedad y en particular de la niñez y la juventud. Enhorabuena y nuevamente muchas felicidades. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.